bueno gente como muchos me preguntan y bueno justo tenemos que instalarle esta salamandra al amigo les voy a mostrar cómo la vamos a instalar acá en la esquina de la casa él ya la quemó antes hay que prenderle fuego y quemar todo lo posible porque siempre larga un poco de olor se quema un poco la pintura así que ya está lista y ahora voy a mostrar esa va en la esquina y ahora muestra afuera como va a ir acá vamos a salir acá vamos a romper la pared y vamos a dar un caño para arriba recuerden que siempre tiene que ser más alto que el techo por supuesto y con un boneto y la salida a cuatro vientos bueno gente lo primero que vamos a hacer sobre la pared vamos a hacer el agujero para que pase el codo este galvanizado como ya dijimos primero va a ir el caño que le hicimos una pestaña para que alcance acá y le vamos a poner también un soporte a la pared del caño para asegurarlo y vamos a hacer el agujero ahí para salir afuera y seguir con la instalación ahí ya tenemos marcado el agujero vamos a empezar con una mecha vidia grande a hacer toda la vuelta para romper lo más prolijo posible y hacemos el agujero para el caño que sale listo el agujero de la pared ya vieron como hice primero mecha y después corta hierro para que salga lo más justo posible también le dejamos unos 10 15 centímetros al cilorraso para que no se vaya a prender fuego si bien acá no vamos a tener tanta temperatura después la vamos a medir yo traje el termómetro pero le dejamos un buen lugar para evitar ese problema acá para asegurar el caño le vamos a poner una base con dos tarugos a la pared y vamos a soldar el caño como para reforzar que no solamente queda apoyado en la salamandra esto lo puede reemplazar si ustedes ponen un soporte a la salamandra le ponen tarugos al piso pero es conveniente también si el caño más pesado sea mejor ponerle otro soporte para que no se quede solamente apoyado en la salida de la salamandra así que vamos a proceder hacia el agujero ahí y después soldamos el caño ya tenemos para conectar ahí y salida exterior colocado el soporte bien firme ahora vamos a acercar el caño vamos a soldar y ya vamos a dejar el caño alineado con la salida va rápido esto ya casi casi también siempre dejamos el caño un poco separado de la pared que no quede tocando los 5 centímetros está bien es suficiente ahí lo primero que vamos a hacer vamos a colocar el codo porque esto es como un rompecabezas vamos a tener que ir calzando las piezas para que calce todo justo pensamos acá que un poco de fuerza o estaba un poco deformado un poquito tenemos que moldear un poco ahí para que calce bien el codo la parte de arriba del caño ahí y ahí ya vamos a enfocar en el que va para afuera tenemos que ir enfocando los dos para ir armando el rompecabezas ahí ya está cansado ahí arrimamos lo mejor posible ya está todo calzado lo vamos a soldar en el soporte y afuera ya va saliendo el caño ahí para seguir hacia arriba el techo ya tenemos el caño para afuera ahora vamos con el codo estos codos son muy buenos porque tienen el movimiento podemos un poquito acá arriba del otro pedazo del caño con este y listo y calzamos el monete vamos a calzar durante para que nos quede más cómodo siempre hay que poner un monete a los cuatro vientos bueno gente listo ya colocamos ahí si es un poquito más alto mejor si es un poco más alto también conviene poner un soporte acá para sostenerlo pero acá va perfecto acá va a haber que poner algo para el agua también gracias a los perros que colaboran y bueno ya vamos a probarlo ahora en marcha por último ahí el amigo le va a poner un poco de cemento para sellar ahí pero quedó prolijo y bueno quedó lejos de la madera como el nido siempre fíjense que no pase cerca de un lugar que pueda tomar fuego ahora ya estamos cargando para probar primeras pruebas mucha madera bastante ya la quemamos afuera eso también importante que lo hagan que antes de ponerla en el lugar que va le hagan una buena quemada afuera porque siempre larga un poco de olor ahora algunas partes de la pintura se van a quemar y después si ya la pueden meter en el lugar ahora le vamos a mandar llama escuchen el ruido si tiene tiraje escuchen ahí está empezando larga un poco de humo hacia afuera porque todavía está prendiendo pero ven cerramos la puerta escuchen el ruido nada de humo ahora les voy a mostrar afuera ahí está largando un poco de humo afuera escuchen el ruido ahí va prendiendo vamos a empezar a medir las temperaturas fíjense la puerta 49 grados la parte de arriba 235 el caño de salida 298 141 101 99 ahí se dan cuenta porque les digo que el caño siempre tiene que quedar por adentro porque si no todo ese calor se pierde comprobando las temperaturas afuera fíjense después de un rato de encendido las temperaturas 413 arriba fíjense la salida del caño 406 248 206 176 grados impresionante lo que rinde bueno gente espero que les haya servido esto está funcionando espectacular a pleno otra opción que me olvidaba gente ustedes pueden agujerear el cielo raso y salir recto va a tener menos choque de gases y todo pero yo siempre le esquivo a eso por el tema después de pérdidas y de aislar bien que no se prenda fuego el cielo raso porque ustedes vieron las temperaturas que levanta pero bueno si no la tienen clara agujereando el cielo raso les recomiendo esa salida del costado pero como vieron mientras más quede el caño adentro de la casa es calor que no se pierde y que queda para calefaccionar gracias gracias